Música Kaixo, Arratxa, León, eskerrikasko gurekin egoteagatik. En este día primaveral de nuestro marzo activista y nuestro mes por derecho propio para reivindicar todo y mucho más. Estoy haciendo un poco E porque se me ha ido el hilo de lo que voy a continuar. Bueno, agradeceros a todas las personas que estáis en la sala, a las que también están de modo virtual, a nuestras compañeras de lenguaje de signos que nos van a ayudar a hacer más fácil la comprensión de la charla de Andrea para las personas que lo necesiten y también yo creo que es mutuo lo contentas que estamos hoy aquí y agradecidas a ELO por haberlos planteado este encuentro, por la oportunidad que nos has dado de estar aquí, a la Escuela de Empoderamiento que ya va cogiendo madurez y creo que ya está en edad de adolescencia, que tiene a la Casa de las Mujeres, que es una satisfacción y un orgullo para nosotras como feministas este logro y también celebrar que tenemos una biblioteca en la tercera planta, una biblioteca feminista con más de 2.000 ejemplares que la gestión asorguiñenea y que está a la disposición de todos, parte del uso y disfrute de la casa. Esta conferencia forma parte de la programación que para este curso ha diseñado la Escuela para el Empoderamiento Feminista de Vitoria Gasteiz. Es una iniciativa que este año ya cumple la décimo tercera edición de la COS, con lo cual nos alegramos mucho y yo me alegro especialmente de haber visto este recorrido. Decir que esas otras personas que están en el lado virtual van a recibir la información vía streaming y que si que luego queréis participar con las preguntas cuando hablemos y abramos la parte del debate, pues hay un número de teléfono que lo voy a decir ahora, pero luego también, si queréis, lo vuelvo a decir, que es el 627-404-786. La conferencia va a quedar grabada, como ya todas sabemos, y luego está disponible en la biblioteca de la escuela. Y también recordaros que el debate que luego vamos a tener no se graba. De esa manera nos parece que es más participativo o que da menos corte y entonces esa parte se queda sin grabar. Brevemente, pero quiero empezar yo, luego le presentaré a Andrea, porque como feministas considero que tenemos la responsabilidad de conocer, visibilizar y difundir uno de los mayores y más longevos mecanismos de represión contra las mujeres que tuvo el franquismo, el patronato de protección a la mujer que en 1941 empezó a ejercer un control férreo sobre las ideas, las actitudes, los comportamientos y sobre todo contra el control, contra el cuerpo y las mentes, los cuerpos y las mentes de miles de mujeres y niñas, adoctrinar y meter en vereda para hacer la nueva mujer que el nacionalcatolicismo quería modelar, con la Iglesia como gran colaboradora y con la psiquiatría al servicio del régimen, porque hay que recordar que Juan Antonio Vallejo Nájera patologizó la disidencia y la voluntad, el deseo y todo lo que conllevaba la identidad de las mujeres. Imaginaros que este hombre, una de sus perlas dijo que las mujeres sanas no tenían deseo sexual, con lo cual a partir de ahí, todo lo que nos encontremos de violaciones y situaciones deseadas o no, fue considerado por el régimen patologizante, medicalizante o al patronato. Se borran las leyes de la República y desaparece toda posibilidad de sociedad moderna que se quería crear. Y paso así como bruscamente, porque sí que me gustaría recordar que cuando acabó la guerra, la República había supuesto una bocanada de aire fresco y de posibilidad de libertad y de igualdad para la sociedad española de aquellos momentos que tampoco es que fuese gran cosa, pero venía de una trayectoria muy conservadora, pero también con una militancia que proporcionó la promulgación de la República el 14 de abril de 1931. Bueno, en el año, la República en el año 1931, era abril, no se habían celebrado los carnavales republicanos todavía, estaban unas veces prohibidos y otras veces tolerados, pero el carnaval republicano por excelencia fue el del año 1932. En Málaga, en ese año, se cantó una coplilla, que os la voy a leer, no os la voy a cantar porque no había nacido y no me sabía la melodía, pero decía, a nosotros la elección nos ha llamado la atención, la, 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 el voto de las mujeres el día de la elección. Con su esposo o con su novio, todas iban a votar y el marido tiene que barrer, fregar, guisar el puchero y hacer el café, fregar los platos y el culo al bebé. A mí me maravilla esta letra porque es una letra que dice mucho de los cambios que se pretendían con la sociedad, esa sociedad que le fue breve del 31. La República supuso para las mujeres en especial, que estamos aquí hablando de ellas, de nosotras, una mayor visibilidad y protagonismo en la vida pública, en la sociedad, una ocupación del espacio público y una participación. Se aprobaron leyes igualitarias ya durante el gobierno provisional de 1931. Todas conocemos el debate del derecho al voto de las mujeres, la ley del divorcio, el matrimonio civil, la despenalización del adulterio. Las mujeres viudas se podían casar y parece increíble, pero antes no. Hubo una formación en el control de la natalidad de manera que las mujeres no estuvieran pariendo hijos a cada momento porque repercutía también en su salud. Los derechos laborales, los derechos sociales, el paro, en el aspecto laboral hubo muchas mejoras. Para las mujeres, la ley laboral dio paso a que pudieran participar y llegar a puestos en la administración del Estado y trabajar. Bueno, sin idealizar la República, pero porque tuvo sus sombras y sobre todo el bienio negro, yo cuando empecé a leer para acompañar hoy a Andrea, pues no pude dejar de pensar en lo que perdimos con perder la República. Sobre todo porque la República puso mucha atención en la cultura, en el conocimiento, en el libre y gratuito acceso a la cultura, a las escuelas públicas laicas en las ciudades y pueblos, a las bibliotecas públicas, a los libros, que yo que he sido librera le presté atención a este tema porque las ferias del libro como las conocemos ahora las pensó la República, incluso apoyando a las librerías para salir a la calle. En fin, que con la pérdida de la guerra y de la República se abrió un abismo para las mujeres, sepultando la ilusión y la esperanza y las posibilidades de igualdad que se habían anticipado y vivido. Nosotras, y creo que todas en general, tenemos mucho por hacer, por investigar y difundir para comprender de dónde venimos y de qué nos hemos tenido que liberar. Y para eso nadie mejor que Andrea Momutio para contárnoslo. Y voy a presentarle a Andrea, porque con su libro en la mano, que es estupendo, os lo recomiendo vivamente y si no va a estar también en la biblioteca, o sea, podéis comprarlo, buscarlo en préstamo, como queráis. Las bibliotecas públicas, esta feminista especialmente, tiene su qué. Bueno, hablar de Andrea Momutio para mí es hablar de feminismo, de investigación, de difusión y a juzgar por sus artículos y por el libro de Lunática, es una apasionada de todo lo que emprende, me parece a mí. Y voy a coger la contraportada del libro, o la solapita, que lo presenta muy bien. Andrea nació en Hortuella, en 1989. Es periodista, estudió un máster de estudios feministas y de género y otro de periodismo digital. Todo gracias a las becas solidarias de su ama Esther y de su haita Pablo. Bueno, en realidad lo ha aprendido todo en Pícara Magazine. Le interesa la memoria histórica, la locura, las drogas, la cárcel, en fin, es una inquieta ella. Bueno, lleva la coordinación de la revista Pícara desde el año 2010. Y esto, ¿qué quiere decir? Pues que conoce un poco de todo, y también mucho, diría yo, y conoce al dedillo el proyecto que parió y que acompaña con mucho orgullo. También escribe en público, en El Salto, en ZGXT.es, en La Marea, en el Diario.es. También aquí hay una nota y ella se define lesbiana y feminista en ese orden. Y voy, bueno, esto ya no me lo pierdo de contar, ¿eh? Porque dice que es adicta a los macarrones con tomate y al indie pop. Gracias, Andrea, por estar aquí, ¿eh? Un gusto. Un placer. Caiso, Arracha el León. Siempre me da un poco de vergüenza el momento de las presentaciones, porque siempre me parezco un poco absurda, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Me encantan los macarrones. Hoy vengo a hablar del patronato de protección a la mujer, que no es un tema tan divertido. No sé si alguna de vosotras me habéis oído alguna vez hablar de este tema. Yo la verdad es que tengo cierta satisfacción, porque creo que en los últimos años se ha estado hablando cada vez más, ¿no? Y de alguna manera, bueno, sé que Pícara en concreto ha contribuido a ello. Así que, bueno, para mí también es un orgullo, ¿no? Que cada vez se conozca más, que se hable más y que cause este interés, ¿no? Con este día tan maravilloso que hay, pues os agradezco especialmente que hayáis venido. Como os contaban, es una de las instituciones o uno de los organismos más longevos de la dictadura, aunque es verdad que a veces también hablar del patronato solo en términos franquistas creo que se nos puede quedar un poco corto, porque no desaparece por completo hasta el año 86. Y tampoco es una institución o un organismo o una estructura, yo no acabo de tener claro de qué manera nombrarlo, que aparezca y que invente la dictadura franquista, ¿no? Tenía instituciones muy similares anteriores, ¿no? Antes de la República incluso. Como me suelo enrollar muchísimo, he hecho un PowerPoint muy largo, por las primeras hojas voy a pasar un poco rápido, pero bueno, si queréis también lo podéis ir leyendo. Voy a intentar también acordarme de hablar despacio para que el compa que me está interpretando no se vaya con agujetas a casa, pero bueno, no prometo nada. Antes de este patronato de protección a la mujer franquista, al que me voy a referir continuamente, sí que quería hablar de dos instituciones similares que hubo antes de que este se aprobara su creación en el 41. Uno es el patronato real para la represión de la trata de blancas, que estuvo en vigor entre 1902 y 1901, y tiene muchos paralelismos con el patronato franquista. Era una estructura piramidal, estaban en los puestos más altos mujeres de la alta burguesía, la monarquía, y tenían como objetivo principal, en teoría, trabajar por la erradicación de lo que entonces se llamaba la trata de blancas, expresión que llega a la hora de referirse a las mujeres que ejercían la prostitución en otros continentes, como África o Asia principalmente, pero que enseguida se utiliza como sinónimo de prostitución en Europa. Y en un contexto encima donde la opinión, al menos a nivel europeo, la opinión más generalizada era que había que caminar hacia la abolición de la prostitución sin ninguna duda. Entonces es un momento en el que se llevaron a cabo diferentes congresos internacionales sobre el tema, todo eso poniendo el foco en la abolición. Hubo uno en Madrid en 1910, pero también en París, en Frankfurt, en diferentes territorios. Y en ese sentido fue un poco Inglaterra el país que más generó discurso en torno a la abolición de la prostitución y el resto de Europa fue un poco imitándolo. Tenían como tenía también el patronato, el patronato tenía unas memorias donde iban cada año dando cuenta un poco de las cosas que hacían o dejaban de hacer, y este primer patronato también tenía un boletín donde contaban en qué se gastaban el dinero, en qué se lo dejaban de gastar, a quién contrataban, qué hacían o qué dejaban de hacer. Fue muy criticado por las feministas de la época, principalmente por Margarita Nelken, que escribió un montón de artículos criticando toda la moralina que había detrás de este patronato y que no había en el fondo ningún interés por ayudar a las mujeres que no estaban voluntariamente ejerciendo la prostitución, sino que tenía que ver con imponer una moral y una manera de entender la vida, la sexualidad y la construcción de género de las mujeres. Estuvieron personal cualificado, bueno, estuvieron ahí en este tema. Luego la República lo sustituyen el 31 por otro patronato en el que sí que intentan que el planteamiento sea un poco distinto, que la cuestión católica quede un poco al margen, que no sean las religiosas quienes se encargan de estas mujeres, sino que sea personal con formación relacionada con los servicios sociales, pero la República nunca le da ni mucho presupuesto ni mucho interés a este patronato, así que acaba desapareciendo y juntándose con un tribunal de menores. Se acaban juntando ahí todo por las cuestiones de las mujeres y de los niños y de las niñas. Y ahí queda el patronato en una especie de limbo. ¡Ay, aquí no se ha puesto! ¡Ay, se me ha escapado el dedillo! Ahí queda el patronato en una especie de limbo hasta que en el 41 y así se aprueba por real decreto este patronato franquista que es del que venimos a hablar hoy. Pero para mí sí que es importante que no parezca que es un invento franquista. El franquismo no inventó casi nada, empeoró todo lo que cogió entre sus manos, pero todas estas cuestiones no eran propias de la dictadura, sino que partían de cierta manera de entender la asistencia social, la sexualidad de las mujeres, la ayuda de las mujeres que estaban en situaciones complicadas. Me han hecho también spoiler con esta gran cita de Antonio Vallejo Nájera. Las mujeres sanas carecen de deseo sexual. Y traigo aquí a Samantha, una de las juezas del programa más rancio probablemente de la televisión de este Estado español seguro y quizás llegue más allá, porque este hombre, Antonio Vallejo Nájera, la psiquiatra del régimen, uno de los principales impulsores del nacionalcatolicismo, de la idea de la mujer, de la construcción de género, de quienes sean las buenas mujeres y quienes sean las malas, era el abuelo de esta señora que sale cada semana en la televisión y enseguida, como alguien le haga cualquier crítica, se defiende con que ella no tiene culpa de nada. Pues bueno, culpa no lo sé, pero seguro que alguna riqueza que no le corresponde y que la ha hecho llegar hasta ahí, acarrea. En esta idea de que las mujeres sanas carecen de deseo sexual, volvemos a una idea de quiénes son las buenas mujeres y quiénes son las malas, que de alguna manera perdura hasta hoy. Yo soy muy optimista y han cambiado muchas cosas por suerte, pero es verdad que algunas cuestiones siguen presentes, en que entendemos por una buena y una mala mujer. Hay algunas que se merecen la protección del Estado y otras que no. Hay unas que se merecen el respeto y otras que de alguna manera destruyen el de todas. Algunas mujeres que llevan a los hombres de bien a situaciones en las que ellos no querrían verse envueltos, pero claro, pues nosotras, malas ellas y pícaras, que hacen lo que no tienen que hacer. Esta idea de mujer, que tampoco es nueva, en la que la Iglesia Católica contribuye muy activamente y que antes de la República está perfectamente instalada en la sociedad española, es verdad que tiene en algún momento vistas de poder cambiar. Hay cierta apertura, parece que puede haber cierta apertura, pero es verdad que todos aquellos cambios no llegan a sentarse de una manera profunda en la sociedad, entonces con el golpe militar enseguida desaparecen todos esos avances y se vuelve un poco también a toda esta idea que por otro lado ya estaba también entre la gente. O sea, que eso sí que me parece importante también que lo destaquemos. Y ahí la tenéis, sonriente, inmaculada, estas de las buenas, estas de las que al patronato no iba seguramente. El patronato, y pongo aquí esta imagen que no dice nada, pero para mí lo dice todo, dependía del Ministerio de Justicia, era parte de la estructura del Estado. Es verdad que nos hemos empeñado mucho y nos seguimos empeñando, yo lo voy a hacer también a lo largo de la intervención, en señalar a las diferentes órdenes religiosas que ejecutaron todo este plan, pero todo este plan es un plan institucional. Fue el Estado quien a través del Ministerio de Justicia y luego delegando las funciones al patronato, llevó a cabo una serie de acciones de violencia institucional contra las niñas y las adolescentes durante muchísimos años, desde el 41 hasta el 86 que desaparece por completo. Quizás en algunos sitios encontréis otra cifra, encontréis el 83, porque fue en el 83 cuando en un centro de Madrid muere una niña interna, inmaculada Valderrama, al intentar huir de uno de los reformatorios, se cae y se mata, y a partir de ese momento sí que anuncian ya que van a cerrar el patronato y que se van a empezar a traspasar las competencias a las diferentes comunidades autónomas, pero el cambio completo no se da hasta el 86. Entonces, yo suelo preferir poner el 86, pero es verdad que quizás en algún otro sitio encontréis otro dato. Dependía del Ministerio de Justicia, formaba parte de la estructura del Estado, pero no era ni mucho menos tampoco el único mecanismo que funcionaba como mecanismo de represión contra las mujeres. Formaba parte de un entramado muchísimo mayor, porque si no, no habría funcionado tampoco. ¿Cuáles eran esos otros elementos que participaban de esta represión contra las mujeres? Pues tenemos a la sección femenina, tenemos a la rama de mujeres de acción católica, tenemos el auxilio social, tenemos la ley de vagos y maleantes primero, hasta el 70, y tenemos luego después, a partir del 70, la ley de peligrosidad social, las ordenanzas de orden público en la calle, todas esas cuestiones que van haciendo, creando un entramado legislativo e institucional que hace que las posibilidades de las mujeres de transgredir las normas se vean completamente limitadas. El patronato fue un elemento muy importante, pero no fue ni mucho menos el último. Aquí también es una cosa que me parece importante destacar, la ley de vagos y maleantes, es una ley que se ha aprobado ante la República, y es de las pocas leyes que el franquismo mantiene. Hace algunas pequeñas modificaciones, pero mantiene, y mantiene hasta muy adelante, la mantiene hasta el año 70, que ahí es cuando la cambian por la de rehabilitación y peligrosidad social. Es verdad que en el imaginario popular yo creo que ha quedado más la ley de vagos y maleantes, pero esa ley desaparece en el 70 y luego se sustituye por esta otra. Esta otra, por cierto, que está en vigor hasta el 95. Es verdad que ya desde los años 80 había quedado prácticamente inaplicable, se habían ido quitando todos los supuestos de tipos de personas y de actitudes a quienes se les podía aplicar la ley, pero la ley como tal no desaparece del ordenamiento jurídico hasta casi finales de los años 90, que esto también es llamativo. ¿Cómo funcionaba esto del patronato? Este esquema que pongo aquí es un esquema que ha hecho Carmen Guillén, que es historiadora de la Universidad de Murcia, y es la primera persona que ha hecho en el Estado una tesis sobre el patronato. Ella en concreto ha analizado expedientes de las provincias de Sevilla y Segovia. No sé muy bien por qué ha elegido esas dos provincias, pero me temo que quizás haya sido por pura casualidad, porque una cuestión que pasa con el patronato es que en muchas comunidades autónomas y en muchas provincias la documentación o no ha aparecido todavía en algunos casos, o creen que puede estar por ahí, pero todavía no la han encontrado y no está archivada de tal manera que pueda ser accesible al público o a las investigadoras, o ha desaparecido. Toda la documentación más de la Junta Nacional como de la estructura más grande del patronato desaparece en dos momentos, primero en un incendio y luego en unas inundaciones. Yo no soy nada de la teoría de la conspiración, pero bueno, ahí os lo dejo para que vosotras hagáis vuestras propias conjeturas, pero en principio en cada provincia debería estar la documentación de cada Junta Provincial del patronato. En muchas provincias no está. Yo, por ejemplo, por Lunática tuve que buscar la de Santander y la de Salamanca. En Salamanca lo tienen todo perfectamente ordenado, muy accesible y tal, y en Santander saben que esa documentación está en el archivo histórico porque está recogido que en algún momento se les entregó, pero no saben dónde está. Y, por ejemplo, en Vizcaya tampoco hay mucha documentación, me han dicho que aquí en Araba tampoco. Entonces, bueno, las pocas investigaciones que hay sobre el patronato, por eso a veces son por provinciales y nos falta mucha información a nivel estatal. Por ejemplo, nadie se atreve a dar cifras. ¿Cuántas mujeres pasaron por el patronato? Si no sabemos ni siquiera cuántos centros hubo del patronato en todos estos años, pues es que es prácticamente imposible todavía. Se podría hacer una estimación teniendo en cuenta los datos que tenemos de algunas provincias, pero es complicado porque también sabemos que hubo provincias en las que el patronato estuvo más presente, provincias más calientes, decían, sobre todo provincias de costa. A partir de los años 50, con la apertura de España al turismo de otros países, hubo ciertas zonas donde el patronato estuvo muy alerta porque las mujeres corrían mucho peligro moral, porque venían guiris de otros sitios y podían pasar un montón de cosas. Entonces, coger los datos de algunas provincias e intentar escalarlo a nivel estatal también nos daría unos datos que probablemente sean erróneos porque hubo provincias donde os digo que tuvieron una presencia como mucho más evidente y estuvieron bastante más presentes. Pero eso, dependían del Ministerio de Justicia. Tenía una Junta Nacional donde había, en esa Junta Nacional había vicepresidente, secretario, tesorero, personas que asignaban desde el propio Ministerio y luego había representantes de la sociedad que sí, y de las mujeres que sí, aceptaba y que sí quería en acción al catolicismo. Entonces, había representantes del Obispado de Madrid, de la sección femenina, de las mujeres de acción católica, de la Federación de las Hermandades de San Cosme y San Damián, que eran médicos y farmacéuticos, representantes del patronato de la redención de penas. Esta gente se juntaba una vez al año y, bueno, pues hablaban de sus cosas, seguramente, de lo mal que estaba todo y de la gente tan desviada que había y de las cosas tan horribles que hacían. Pero es verdad que a nivel práctico no tenían mucha capacidad de acción. El meollo de cómo funcionaba el patronato se llevaba en lo que se llamaba la comisión permanente. Era ahí donde sí que se gestionaba un poco más el día a día. Y a partir de ahí, pues tenían diferentes cuestiones, como veis, archivos, talleres, establecimientos, diferentes cosas. Esta Junta Nacional se divide a la vez en juntas provinciales y en algunos territorios también había juntas municipales. Cuando había una junta municipal, el alcalde de ese pueblo hacía las funciones de representante del patronato y tenía la potestad para poder pedir que se tutelase a una niña, que se la llevase o lo que fuera. Y todo este despliegue institucional y estatal no tenía ni tantos medios ni era una estructura tan grande como para poder llegar a crear esa red de centros como crearon. Entonces, para eso quisieron aliarse o utilizar el personal, la infraestructura y los recursos de diferentes órdenes religiosas. Hay una lista de órdenes religiosas que participaron y que estuvieron vinculadas al patronato de protección a la mujer. Tampoco tenemos la certeza de que esas sean las únicas. Sabemos que hay algunas que estuvieron ahí, pero no sabemos si hay más. Porque como tampoco ha aparecido, como os digo, la documentación de todos los sitios, pues es algo que todavía está por explorar. Bueno, aquí me gustan muchísimo los vestuarios de la sección femenina, tengo que confesarlo. Me parecen que van elegantísimas. Y justo ha venido una compa que me ha traído su cartilla del servicio social. Tampoco me voy a detener mucho en esto, pero sí que me parece importante, ¿no?, para entender quiénes eran las mujeres que estaban tuteladas por el patronato, quiénes eran las que no, ¿no?, quiénes eran las que sí que contaban con el cariño del régimen. Aquí tenéis, por ejemplo, a las flechas, ¿no?, que eran las niñas de la sección femenina, porque enseguida supieron también que había que empezar desde muy pequeñitas, ¿no?, porque luego era difícil, difícil es ficharlas, ¿no? La sección femenina, y voy a intentar no detenerme mucho, aunque me encanta este tema, la verdad. La sección femenina intentan surgir, ¿no?, las mujeres que fundan la sección femenina se acercan a la falange según se funda la falange, ¿no?, en el 33 en Madrid, en un teatro, ¿no?, hay muchas anécdotas y muchas leyendas sobre ese día, ¿no?, en el que José Antonio da un discurso y entonces cuenta a su público, ¿no?, que quiere crear algo que va más allá de la idea de un partido, que es un movimiento, una forma de vivir, ¿no?, de estar, eso era para ellos la falange, y hay un grupo de mujeres, la mayoría vinculadas a él personalmente, su hermana, su prima, otra hermana, y mujeres cercanas a su familia, quieren enseguida, ¿no?, unirse al proyecto falangista. Pero José Antonio dice que, bueno, que tampoco flipen, ¿no?, que bien que están ahí, pero que, bueno, que eso de formar parte del partido, no. Entonces, se las rechazan en una primera instancia cuando intentan formar parte de la falange. Ellas se acercan entonces al SEU, al Sindicato de Estudiantes Universitarios, que es un sindicato que ha estado siempre muy vinculado a la falange y a la extrema derecha, y ahí sí consiguen que les permitan abrir una sección femenina, ¿no? En este sindicato tienen cierto éxito, parece que se acercan otras, ¿no?, entonces, pues, José Antonio Primo de Rivera, pues, acepta, ¿no?, que dentro de su partido se cree también una rama de mujeres. Han presumido siempre mucho, ¿no?, sobre todo en las memorias que han escrito luego muchas de las principales dirigentes de la sección femenina después, que ellas no fueron al frente con el fusín, ¿no?, que aquella horterada, ¿no?, que no respondía para nada con lo que se esperaba de las mujeres, fue cosa de los rojos, ¿no?, y que ellas siempre se mantuvieron al margen, lo cierto es que participaron activamente de la guerra, ¿no?, en las trincheras, quizás no con el fusil al hombro, pero sí haciendo la comida, lavando la ropa, cosiendo, y luego también llevaron a cabo, y hay documentadas, diferentes acciones que llevaron a cabo violentas, ¿no?, o más violentas, ¿no?, o sea, transportaron armas, entraron a la redacción del periódico El Sol y lo destrozaron en una ocasión, o sea, que tuvieron una vida política más activa y luego lo que ellas han querido con el tiempo contarnos, ¿no?, impulsaron el auxilio social, que fue obligatorio para muchas mujeres en el Estado español, consiguieron que las asignaturas relacionadas con el hogar, ¿no?, con costura y tal, fueran obligatorias en los colegios y en el bachillerato, fueron un elemento imprescindible, y aquí no me puedo detener, pero es muy interesante, en el decreto de unificación de la falange de las FET y de las Jones en el 37, jugaron un papel muy, muy relevante, y jugaron un papel también muy relevante también cuando España quiso abrirse al mundo internacional, ¿no?, cuando ellas las empezaron a dejar viajar por todo el mundo con su regiduría de los coros y las danzas, ¿no?, y viajaron por todo el mundo, pues, llevando hasta allí los, bueno, por los cánticos, los bailes, los trajes regionales de España, ¿no?, y sus aportaciones en ese sentido, pues, sí que ayudaron y contribuyeron a que cambiara un poco la imagen que otros territorios tenían de la dictadura, y estuvieron en todos los ajos, estaban en el patronato, pero formaban parte de alguna manera de todos los ministerios, ¿no?, en la agricultura, por ejemplo, tuvieron mucha mano, porque ellas tenían la regiduría de la hermandad de la ciudad y el campo, que era una regiduría en la que intentaban no unir la situación, ¿no?, las necesidades de las mujeres del campo con las ciudades, tal, y a través de eso, por ejemplo, tuvieron mucha mano en el Ministerio de Agricultura, ¿no?, entre otras. Luego estaban, por otro lado, las de Acción Católica, que tenía la rama de mujeres de Acción Católica, que compartían con ellas el ideal de mujer, pero sí que es cierto que entre la sección femenina y Acción Católica hubo ciertos cristos, ¿no? Parece ser que ninguno, como muy evidente en público, pero sí que hubo muchas tensiones entre las mujeres de Acción Católica y las de la sección femenina, principalmente porque las de la sección femenina, consejos vengo y contendo, pero para mí no tengo, porque mientras ellas imponían una idea de ángel del hogar, las mujeres a casa, volver a la familia, a la religión, los valores más tradicionales, las principales dirigentes de la sección femenina vivían solas, viajaban, aprendían idiomas, trabajaban, se reunían con Franco, con ministros, ¿no?, o sea, tuvieron una vida política y pública mucho más activa de lo que llevaron, por ejemplo, las mujeres de Acción Católica, ¿no? Pero bueno, ahí estuvieron también mano a mano en otras cuestiones, ¿no? También es muy interesante un Cristo cubo en la sección femenina entre Pilar Primo de Rivera y Mercedes Bachiller, que justo hace un par de semanas publicó un artículo en público, que estuvieron ahí bastantes años picadas entre ellas, y bueno, también, si os interesa, es una historia bonita. Y ahí las tenéis, pues, a mujeres de la Junta Nacional del Patronato, probablemente mujeres de la sección femenina o de Acción Católica o quizás una década, no sé quiénes son en esta imagen, pues con Carmen Polo, que era la directora de honor del Patronato, ¿no? O sea, el apoyo que tenían hoy, la presencia que tenían en la dictadura, pues era evidente, ¿no?, que Franco, pues, puso a su mujer ahí un poco a dirigir este cotarro. ¿Qué querían en el Patronato? Bueno, a mí lo que más me gusta es esto, que es que lo dicen tal cual, me encanta cuando dicen, redimía a las mujeres caídas y a las que están a punto de caer, ¿no? Entonces, claro, ahí se abre un abanico de posibilidades, ¿no? O sea, puede ser, puede ser que hagas algo, que lo pienses, que parezca que lo vas a hacer, ¿no? O sea, puede ser un montón de razones. Yo, habría estado en el Patronato seguro y me imagino que muchas de vosotras también, ¿no? Su función estuvo vinculada, pues, a las normativas relacionadas con la conducta, la decencia, el recato, la castidad, ¿no? Pues todas estas cuestiones. En teoría, estas también, igual que el primer platonato del principio, el de la trata de blancas, en teoría, ¿no?, trabajaban por la redención de las prostitutas, ¿no? Pero acabaron imponiendo, pues, un sistema de vigilancia y de reclusión que afectó a todas las mujeres, ¿no? Aquí traigo algunas declaraciones de Consuelo García del CIS, que hablaré de ella muy a menudo. Hablo de ella muy a menudo y hoy voy a hablar de ella muy a menudo porque es, antes os decía que Carmen Guillén es la primera historiadora que ha hecho una tesis sobre el Patronato, pero Consuelo es la que más sabe en el mundo entero sobre el Patronato, ¿no? Ella estuvo en varios centros y cuenta siempre con mucha gracia y tiene alma de tonadillera, la verdad, y cuenta que cuando salió del último centro del Patronato les dijo a sus compañeras algún día ser escritora y todo España sabrá lo que nos han hecho, ¿no? Y ha escrito varios libros sobre el Patronato y es la principal fuente a la que vamos siempre todas, ¿no? Porque tiene una cantidad de información tremenda, ¿no? Y cuando yo le preguntaba por una entrevista en Pícara que qué perfil de mujeres eran las que iban al Patronato, ¿no? Si eran prostitutas o no eran prostitutas, si es verdad que estaban tan enfocadas en esto, pues ella me decía, por ejemplo, que no eran prostitutas, que había muchas que sí eran hijas de prostitutas, porque su madre ejercía la prostitución, pues el Estado les quitaba la tutela de la niña, por ejemplo, pero que en la mayoría de los casos si había alguna relación con el trabajo sexual se solía dar una vez salían de los centros del Patronato o en las fugas, ¿no? Porque están documentadas muchas fugas de los reformatorios que ahí sí muchas de ellas quizás se acercaron así al trabajo sexual, ¿no? Pero que no era, no es por lo menos entre los centros en los que estuvo ella y en los años que estuvo ella no era la percepción que tenía. Que ella lo que recuerda más era que eran mujeres del campo, ¿no? Y dice pues que era una época de mucha escasez, que se vivía de forma muy precaria y que había muchas familias que creían que llevando a sus hijas, ¿no?, ya más o pequeñas o menos pequeñas a estos centros les estaban dando una mejor vida, ¿no? Las mujeres que estaban en los centros del Patronato podían estar ahí como norma general entre los 16 y los 21 años, ¿no? Que era entonces la mayoría de edad. Hay documentados algún caso de niñas más pequeñas y hay también documentados casos de mujeres más mayores, ¿no? Es verdad que depende de cual fuera un poco el resultado del informe, ¿no? Que luego hablaremos de eso que habían hecho sobre ti se te podía ampliar la mayoría de edad hasta los 25 años a voluntad de la orden religiosa que estuviera a cargo de tu caso, ¿no? Y hay incluso también Carmen Guillén encontró algún caso de mujeres muy, muy mayores, ¿no? Que quizás luego ya no estaban tuteladas por el Patronato formalmente pero que se decidieron quedar en esos centros, ¿no? O en esos reformatorios o colegios religiosos porque, bueno, pues me imagino que en muchos casos no tendrían otra alternativa, ¿no? Y esto es una de las cuestiones que me adelanto un poco a otra cosa que os iba a contar más adelante, pero bueno, esta es una de las cuestiones que dificulta mucho, ¿no? O está relacionado con todo esto algo que dificulta mucho el acceso a voces de mujeres que hayan pasado por el Patronato, ¿no? Hay ya cada vez más que hablan de esto antes hace unos años solo aparecían los testimonios de Consuelo de Loli, ¿no? O sea, sabíamos quiénes eran y casi nos lo sabíamos de memoria cada vez hay más mujeres que están hablando de esto pero lo que pasa es que muchas de ellas ni siquiera son conscientes de que los reformatorios los colegios el convento en el que estuvieron estaban pagados por una institución que se llamaba Patronato que defendía del Ministerio de Justicia, ¿no? O sea, en muchas ocasiones dicen, no, no, yo Patronato, ¿no? Yo estuve en un reformatorio, ¿no? Porque cómo iban a saber y que tiene todo el sentido del mundo por qué iban a tener que saber unas niñas no unas adolescentes a qué estructura macro pertenecía ese reformatorio en el que ellas estaban en no sé qué pueblo de Segovia por poner el mismo ejemplo de antes, ¿no? Entonces, a la hora de hablar del Patronato y a la hora de buscar fuentes y testimonios es muy importante insistir en eso en nombrar las órdenes religiosas hablar de reformatorios porque es ahí donde muchas mujeres ya empiezan a sentirse identificadas, ¿no? Y eso yo creo que forma parte más también del imaginario popular, ¿no? Si te portabas mal te llevaban a las monjas y te portabas mal te llevaban al reformatorio pero por qué no tenías por qué saber, ¿no? Que esos centros formaban parte de una red de una estructura institucional, ¿no? Pues eso es difícil que muchas lo supieran, ¿no? Y eso hace que también a veces incluso encontrando expedientes teniendo nombres y llegando a esas mujeres te dicen, no, no, yo el patronato, ¿no? Y es, no, no, tú el patronato, sí, no, no, yo las monjas de no sé qué ya, pues es que eso pertenecía a este organismo, ¿no? Y eso es algo que está dificultando mucho yo creo el acceso a voces y también cuando igual damos una charla o lo que sea y alguien dice luego vamos a preguntar en casa si preguntas por el patronato también es probable que no tantas se acuerden pero si empiezas a preguntar por las oblatas por las cruzadas por las adoratrices eso empieza a sonar un poco más, ¿no? y empiezan a sonar un poco más también las prácticas abusivas que se dieron en muchos de estos reformatorios aquí tenéis por ejemplo la portada de uno de los libros de Consuelo en concreto sobre el patronato ha escrito tres las desterradas hijas de Eva ruega por nosotras y las insurrectas del patronato de protección a la mujer, ¿no? Y bueno aquí es donde me contaban pues eso que ella no conocía a ninguna prostituta así que a sus hijas que a veces cuando se escapaban por ejemplo en las fugas robaban, ¿no? y eso sí que luego ya las convertían en delincuentes pues un poco la espiral de violencia relacionada con la violencia institucional que se sigue denunciando todavía hoy, ¿no? que a veces hay personas que no hay manera de que salgan de un bucle de violencia delincuencia aquí algunos expedientes si os interesa el archivo histórico provincial de Sevilla tiene bastantes cosas digitalizadas y está curioso para verlo, ¿no? Aquí por ejemplo pues una de las uno de los expedientes dicen pues que a esta muchacha la consideraban normal aunque su comportamiento no parece casi sea creo más bien que todas sus anomalías son debidas a una conducta desviada y un carácter terco volubre y clapichoso y hasta vengativo huye del trabajo y como consecuencia es desaseada e irresponsable se enfrenta a la autoridad siendo indisciplinada y dando malos ejemplos a sus compañeras hace mucho daño con sus conversaciones de crítica y atrevidas moralmente rompe y ensucia cosas y lugares con el solo objeto de molestar esta de aquí que es huérfana de padre que a los 15 meses se disgustó con su novio y entonces hizo amistad con unas jóvenes que se pasaban las tardes en compañía de unos chicos los cuales las invitaban a tomar un café cerveza etcétera al cine otras veces y a pasear aquí viene lo peor de todo estos jóvenes no eran siempre los mismos sino unos días unos y otros días otros o sea ¿a dónde vamos a llegar? y que bueno que esto su madre lo consideraba un mal comportamiento que llegaba tarde que eran alfabetas no había asistido a ningún colegio y bueno pues esta era un poco su condena esta otra Maricarmen que tenía relaciones con un viudo de 42 años de edad con 17 por supuesto nadie no a nadie se le ocurrió preguntar ¿no? si es o sea y este viudo ¿qué? ¿no? o sea seguramente nadie se acercaría a este hombre y ella sin embargo pues acabó tutelada por el patronato ¿no? y historias de estas hay algunas tremendas y os recomiendo en concreto una que la contamos en el podcast de Eso no se habla que bueno hicimos por un lado una serie que se llama Lunáticas y esto es otra cosa que luego hay otro otros dos programas que son Cara A y Cara B y contamos la historia de Consuelo de la que os he hablado ya y la historia de Loli las dos víctimas y supervivientes del patronato Loli por ejemplo llegó tutelada al patronato porque era una cría cuando se quedó embarazada la llevan al patronato porque bueno claro eso a un centro a una maternidad en concreto que luego hablaré de ellas la única nadie le pregunta nunca de quién era el padre si se lo llegan a preguntar por si ella tendría que haber dicho que era su padre que su padre la había violado y que se había quedado embarazada de él nadie por supuesto le pregunta y la dejan seguir saliendo con su padre cuando su padre la quiere ir a buscar los fines de semana para pasar unas horas por allí la dejaban salir con el padre que pasó pues que volvió embarazada una segunda vez tampoco entonces las mujeres preguntaron cómo te has quedado embarazada si has salido con tu padre esto para qué cero interés en esta cuestión luego por supuesto el siguiente paso fue presionarla para que dieran adopción a sus hijos tú no vas a poder hacer cargo de ellos tú qué vas a hacer pero cómo les vas a explicar esta historia a tus hijos y efectivamente aceptó darlos entonces en adopción tiene un final medio feliz porque les ha encontrado así que bueno pero dentro de un marco de un marco terrible está también por ejemplo que ingresó con síntomas del embarazo pero que resultaron no ser ciertos que la ha visitado por su madre con cierta frecuencia y ha pedido permiso para salir con ella a visitar a hermanas menores pero quizás no sea oportuno conceder este permiso pues me parece peligrosa la influencia materna en muchas ocasiones también no sé si es el caso de este expediente en concreto pero en muchas ocasiones eran las familias las que entregaban o bien a la policía o bien directamente a los centros del patronato a sus hijas porque no podían hacer carrera con ellas porque eran muy rebeldes o porque estaban embarazados por la razón que fuera y cuando luego intentaban ir a verlas o intentaban sacarlas se encontraban con grandes problemas se encontraban con que no solo las habían entregado a un colegio sino que estaban tuteladas por el Estado y que de repente tú pedías permiso para ver a tu hija y te decían las monjas que no y esto pasaba muy a menudo también los centros que tenían en el patronato eran como clasificaban los centros esto también forma parte del trabajo de Carmen Guillén pues los centros se dividían según el tipo de régimen de internamiento o según el régimen económico en el económico estaban los propios los colaboradores y los auxiliares y luego según el tipo de internamiento de prevención de rehabilitación centros maternales o de vigilancia de tutelar y en cada uno de ellos funcionaban de diferentes maneras antes de de estos tipos de 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 régimes de internamiento veis que ahí pone COC y esto es probablemente una de las cosas bajo un punto de vista más tremendas del patronato protección a la mujer el COC es lo que se llamaba el centro de observación y clasificación y ahí es donde llevaban a las niñas y a las adolescentes para decidir a qué tipo de centro iban a ir después entonces ahí las hacían una valoración religiosa por supuesto supongo que te preguntarían si sabías todos los santos no sé yo muy bien que las preguntaban les hacían una valoración psicológica una valoración también intelectual luego aunque luego es llamativo porque en todos los informes es es tonta con estos términos capacización intelectual muy baja también les hacían una valoración en ese sentido y luego por supuesto también una valoración ginecológica donde el único objetivo era saber si eran o no eran o no eran vírgenes una superviviente del patronato Pilar Basi que es una de las últimas que ha dado su testimonio ella estaba en un centro de semi internamiento ella tenía que ir a las monjas pero también podía ir a trabajar iba a trabajar para España por supuesto el dinero que ganaba el sueldo todo para las monjas no vaya a ser pero ella sí que tenía ese espacio en el que podía ir al trabajo y se acuerda no recuerda exactamente por qué pudo ser así pero a ella por ejemplo la valoración esta se la hicieron en su trabajo fue un médico del patronato y esta valoración que normalmente se hacían en centros especiales habilitados para ello en algunos casos según sabemos también por su testimonio podían hacerse por ejemplo en tu puesto en tu puesto de trabajo centros de observación y clasificación propios como tal sabemos que hubo en Madrid un espacio que era para eso sabemos que hubo en Barcelona también un espacio que era para eso también uno en Tenerife que de hecho en la Tenerife se inaugura en los años 70 y lo anuncian a Bombo y Platillo y en otros territorios no sabemos si es que no hubo o se hacían en los propios centros religiosos no sabemos muy bien dónde se hacía este paso pero siempre se hacía una valoración de las chavalas el patronato como tal suyos propios propios centros solo tuvo dos los dos en Madrid el resto eran centros que cedía en las diferentes órdenes religiosas podían ceder centro entero nos lo dejamos y ya está y os dejamos nuestro personal podían ceder una planta de uno de los edificios podían ceder simplemente algunas plazas dentro de un reformatorio eso también pasaba que igual era un colegio un reformatorio donde las familias pagaban porque sus hijas estuvieran ahí y algunas plazas eran plazas de tuteladas de las patronatas que las llamaban había cambiaba también han sido tantos años que igual hubo un centro que durante unos años fue todo el patronato y luego ya no o al revés luego también por ejemplo en centros que eran propios de la sección femenina como por ejemplo el preventorio de Gallarta en el preventorio de Gallarta había plazas del patronato pero bueno esto funcionaba un poco en cada sitio según lo acordaban las juntas según se organizaban el presupuesto y cada año también iba cambiando pero un poco parece que el funcionamiento era esto luego también y por los testimonios que hay de las supervivientes pues se sabe que hay centros que eran más duros que otros y órdenes religiosas que eran más duras en su disciplina y en sus violencias que otros el que parece ser que recuerdan como más complicado más violento era uno que había en Baeza en Jaén que debe estar en medio de la nada y por ejemplo ese pues debe ser que hubo muchas que intentaron escapar si como estaba en medio de la nada pues era bastante complicado pero mira justo en ese caso y es de los pocos casos en los que esto ha ocurrido el centro es ahora un centro cultural feminista así que bueno parece que de alguna manera puede cerrarse el ciclo pero más allá del de Baeza y de uno en Madrid apenas en otros territorios hay centros del patronato señalados como tal no hay placas o sea todavía eso es un ejercicio que queda que queda muy pendiente entre otras cosas también por eso porque en muchas ciudades no había un sitio donde ponían la puerta patronato de protección a la mujer igual eran cinco niñas del colegio de las Oblatas las que estaban tuteladas entonces también hace eso incluso complicado señalar físicamente cuáles fueron los lugares propios porque también cambiaban con el tiempo cambiaban cada año según el presupuesto entonces esto dificulta mucho también el rastreo de estos centros últimamente se está hablando mucho desde los feminismos y esto es una prueba de ellos sin duda del patronato hay mucho interés hay muchas ganas pero para mí también es importante recordar que ha sido motivo de interés y motivo de críticas por las feministas siempre lo fue el primer patronato que lo criticó Malgarita Nelken y este estando en funcionamiento lo criticaron las feministas que entonces estaban dando guerra la revista Vindicación Feminista en concreto que estaba dirigida por Carmen Alcalde gran profesional entonces y ahora y por Lidia Falcón que bueno pues no voy a definir en qué ha derivado pero bueno dos grandes profesionales en su momento que tuvieron una gran revista que hizo grandísimas aportaciones al movimiento feminista sacaron durante los años 70 muchos temas sobre el patronato en concreto sacaron un número que en la portada era el especial bueno el número entero era prácticamente centrado en el patronato que esa revista se trató de secuestrar de hecho hubo una orden de secuestro y de retirada de todos los kioscos pero la orden judicial llegó tarde y las revistas pudieron llegar a los kioscos y a las suscriptoras y en este especial que sacaron del patronato me hace mucha gracia el titular que eligieron porque es un titular también que hoy es impensable para ninguna revista feminista hoy se atrevería a titular una noticia así lo titularon patronato de protección a la mujer fábrica de subnormales imaginaros Picara sacando un titular así y sin embargo bueno pues en ese momento y hablaban consiguieron entrar a uno de los centros de Barcelona en concreto al del buen pastor y una de las que estaba allí una de las monjas les decía esto luego dijo es que me han preguntado con muy mala baba y dices bueno madre mía decía ella no hace falta titulación ni conocimientos especiales para tratar a estas mujeres yo conozco mejor que cualquier psiquiatra la psicología de estas niñas yo las interrogo las aconsejo y las médico solo en muy contadas casos es preciso darles el estrosoco y entonces se requieren los servicios del médico en las primeras entrevistas con ellas me entero de su pasado algunas me mienten y entonces es preciso reconocer las ginecologías psicológicamente sobre todo para saber si son o no son vírgenes para saber si han pecado porque hay mucha diferencia en el trato con unas y con otras y luego es que han preguntado con mala baba yo no sé que le podrían preguntar para que digan estas perlas pero las dijo voluntariamente una de las cosas que denuncian también en este reportaje y que a mí me resulta muy impactante es que el sitio debía ser bastante no sé muy bien qué palabra utilizar me sale creepy la verdad porque no las dejaban por ejemplo o sea tenían que ir vestidas como niñas pequeñas aunque ya tuvieran 17 años no las dejaban por supuesto ni pintarse ni nada ni poner ninguna foto ni de ningún actor ni de ninguna actriz ni de ningún cantante ni nada todo eran póster de dibujos animados peluches o sea con una idea de fondo de bueno estas niñas han pecado de alguna manera se han saltado la fase de la infancia si las volvemos a traer a esta inocencia a este momento infantil de la vida quizás así la recuperamos parece que era un poco la idea que tenían de fondo y se las obligaban a ponerse pijamas vestidos camisones que no eran para nada acordes a su edad sino edades mucho más mucho más pequeñas anteriores que también me resulta perturbador desde luego uno de los tipos de centros que os decía son las maternidades que de estas quizás se ha hablado más así que tampoco me voy a detener mucho hay donde pone perdidas carave dolores esa es la historia que os contaba de Loli donde habla en concreto mucho de la maternidad de Peña Grande en Madrid y esto también es otro otro pequeño documental que podéis encontrar en Youtube sobre esta maternidad la de Peña Grande que las internas la llamaban Peña Gorda porque llegaban normalmente ya con un estado un avanzado estado de gestación entonces lo bautizaron como Peña Gorda lo gestionaban distintas órdenes religiosas en distintos momentos cuando desaparecen lo estaban gestionando las cruzadas evangélicas que luego hablaré de ellas que también me causan mucho interés y luego había también en Madrid que sepamos un chalet que se llamaba el chalet de las embarazadas en Los Molinos donde también iban niñas y adolescentes embarazadas debió haber también un honguecho cada vez que hablo de esto en algún sitio hay alguien que me cuenta pues si había no sé dónde otro también de embarazadas estos eran centros que dependían del patronato pero eran solo en concreto para madres y todos estos centros están íntimamente ligados con el tráfico de bebés robados o con las adopciones ilegales en algunos casos o por lo menos las adopciones no informadas correctamente las órdenes religiosas que estaban en este ajo habrá más probablemente las que tenemos esto es una lista de algunas de ellas pero fueron más sin ninguna duda las adolatas del Santísimo Redector que hace un par de años ganaron un premio por su labor a favor de los derechos humanos las adoratrices esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad es que me encantan los nombres enteros las terciarias capuchinas de la Sagrada Familia las trinitarias e hijas de la Caridad de San Vicente Paúl luego que había otras también las misioneras de Jesús María y José bueno y las cruzadas evangélicas y me detengo un poco en las cruzadas evangélicas porque ellas me dan pie para contaros otra historia que me parece bonita que tiene que ver con la foto que veis ahí en la esquina esa foto es en Barcelona es en el 79 y son las compañeras del Movimiento Feminista Autónomo de Barcelona que estuvieron durante semanas viendo la cárcel de la Trinidad a protestar cada sábado a la mañana pidiendo la expulsión de las cruzadas de la cárcel de mujeres de hecho en una de las fotos se ve expulsión cruzadas ¿qué pasó? las cárceles de mujeres igual que todos estos tipos de centros en el caso de las mujeres en concreto ya había reformatorios también para niños ya había también cárceles para chicos pero no funcionaban igual la represión y los lugares de encierro de las mujeres han estado normalmente en manos de órdenes religiosas y estaban los centros del patronato y estaban también las prisiones entonces cuando llega la transición y se aprueba la ley de instituciones penitenciarias una de las cosas que pasa es que tiene que empezar a salir el personal religioso de las cárceles de mujeres y tienen que empezar a entrar funcionariado tendrían que eso era un paso a que se garantizasen de algunas maneras no sé ciertas calidades ¿qué pasa? que las cruzadas evangélicas dicen nosotras no nos vamos porque no son una orden religiosa son un instituto secular católico que esto es porque son una orden muy reciente surgen en el 39 en Santander surgen vinculadas ya directamente a las prisiones surgen para dar apoyo a las familias de los presos las presas a las mujeres y a los hombres que estaban en las cárceles durante la guerra y no lograron nunca aunque lo intentaron pelear bastante la categoría de orden religiosa no se la concedió el papa o que no se la tenía que conceder las dijeron que no que orden religiosa no era que eran instituto secular católico entonces son a mí me resultan muy llamativas porque visten como monjas hacen las mismas cosas que hacen las monjas y todo pero no son monjas entonces a partir de aquel argumento pudieron quedarse un tiempo más en la cárcel de la Trinidad en Barcelona y tardaron y costó un poco echarlas es bonito porque entre que salieron ellas dentro del funcionariado hubo un par de días que las presas estuvieron sin nadie dentro y se estuvieron se estuvieron gestionando entre ellas que todo el mundo pregunta ¿por qué no se fueron? porque policía en la puerta se había no había nadie dentro controlando pero policía en la puerta para evitar que se marcharan eso no se fueron entonces pues nada ahí estuvieron un fin de semana hay unas fotos hay unas fotos muy chulas si buscáis en Google las encontráis fácil ¿cómo voy de tiempo? vale una voy rapidito esta es Mariona Rocatorto la traigo también para que la veáis porque es otra de las supervivientes valientes que últimamente está hablando de esto desde hace poquito pero bueno lo está haciendo ha sido la protagonista de un documental que se llama Los vacíos que ahí tenéis el nombre de las directoras que son Sofía Esteve Marina Freisa e Isa Luengo que han ganado estos días un premio en Málaga Marina es la hija de Mariona y cuentan este documental la historia de su madre que estuvo más de tres años en diferentes centros del patronato y ella estuvo entre centros de patronato y psiquiátricos que traigo traigo su historia para que veáis las declaraciones que hace sobre el trabajo forzoso que esto es otra de las denuncias más habituales del patronato que trabajaban para el corte inglés que trabajaban para un montón de empresas que si pagaban algo en cualquier cosa se lo pagaban a las órdenes religiosas pero ese dinero nunca llegó a las internas que en este ejercicio de intento de reconocimiento y de reparación y de perdón público en el que están trabajando las supervivientes señala a las empresas que se lucraron de esto pues también es también es importante pero bueno aparte de por esto de los trabajos forzos también traigo la historia de Mariona porque el patronato también sobre todo en el caso de las mujeres estuvo de la mano con los centros psiquiátricos y con la psiquiatría del régimen hemos encontrado un montón de expedientes donde hay mujeres a las que simplemente por tener una expresión de género masculina que obviamente no pone eso pone machorra y posible homosexual y cosas así las mandaban ni siquiera las querían en el patronato y las mandaban directamente a centros psiquiátricos y Guillermo Renduel es un psiquiatra progresista que trabajaba en el centro de Cien Pozuelos en Madrid y venía de la corriente de la antipsiquiatría y ha declarado en muchas ocasiones que ayudó a escapar a muchas chavalas del psiquiátrico en el que trabajaba él cuenta que había uno en concreto un pabellón en concreto el que llamaban el de las patronatas porque eran todo niñas y mujeres que venían del patronato venían tuteladas por el Estado así que podéis imaginaros que ahí sí que nadie se enteraba si el extroshock no el extroshock inyecciones de insulina como denuncia Mariona ahí sí que nadie se enteraba ni se preocupaba por ellas Guillermo también por ejemplo cuenta que en concreto las lesbianas se las vigilaban estos centros a sangre y a fuego dice que para mí también es importante recalcarlo porque se ha generado cierta idea yo creo en ciertos entornos en los nuestros vamos de que las lesbianas no fueron tan represaliadas durante la dictadura franquista y es verdad que si vas a buscar represión a los expedientes de la ley de peligrosidad y rehabilitación social o a la de vagos y maleantes que nombrábamos antes ahí no encuentras muchos casos de homosexualidad femenina por no decir que no encuentras ninguno pero donde sí que encuentras a muchas es en el patronato también las lesbianas en este sentido pues vivieron otros mecanismos de expresión distintos a los que vivieron los hombres gays y las mujeres trans que sí que fueron principalmente señaladas con la ley de peligrosidad social y la de vagos y maleantes antes aquí tenéis a Consuelo estos para que la veáis que es una señora elegante y guapísima y que sabe muchísimo del patronato y aquí denuncian estas declaraciones bueno que como que el único intento que ha habido de denunciar los trabajos forzos a los que eran sometidas en estos centros es que en una ocasión Hacienda hizo una inspección a las oblatas porque claro tenían una industria del dulce tremendo y a nadie contratado pues a alguien en Hacienda le debió llamar la atención aquello y se la se debió hacer una inspección pero ni hemos conseguido la documentación ni parece que que llegó a ningún sitio gran parte de la documentación sobre el patronato debería estar si no la han destruido en manos de las órdenes religiosas pero de momento no han mostrado ninguna voluntad de querer permitir el acceso a ella papel de las celadoras y las visitadoras sociales esto muy rápido primero fueron las celadoras y luego las visitadoras sociales eran como el personal propio del patronato que entre otras cosas hacían pues a las que estaban en un régimen de semilibertad pues las que hacían el seguimiento con el trabajo para que fueran y no fueran las que ya volvían a casa una temporada las que mantenían relación con las familias para ver si todo estaba bien un poco las que hacían la policía del patronato por decirlo de alguna manera que no solo daba seguimiento a los casos sino que también por otro lado lo que hacían eran vigilar las zonas peligrosas y rojas como ellas decían paseaban por las ferias paseaban por las playas paseaban por los parques por si encontraban alguna alguna cosa esto ya os lo he contado pero mirad ahí por ejemplo que pedían que sea reconocida por un psiquiatra por presentar síntomas de tipo homosexual y ahí están las declaraciones de Guillermo el patronato como os digo hay también un poco de confusión por cuando se cierra porque desde el 78 ya cambian de director ponen a Jaime Cortezo que era un hombre católico pero bueno de alguna manera con cierta apertura sobre todo con cierto interés en lo relacionado con los derechos de las mujeres entonces enseguida propuso intentar darle una vuelta al patronato propuso la creación del Instituto de la Mujer hizo una propuesta de ley donde entre otras cosas pedía que salían las órdenes religiosas de esta institución mantener un poco una institución de este estilo pero dándole un cambio importante aquella ley no salió adelante quedó en un limbo un poco su propuesta de cambio hasta que como os decía en el 83 muere inmaculada Valderrama con 15 años y ahí sí acude Enrique Mired que era entonces el presidente del Consejo Superior de Menores a ver el centro y a las niñas las monjas no pueden evitar que las niñas le digan todo lo que te están contando es mentira hay zonas de encierro no nos dejan salir aquí esto funciona como una cárcel y aquello hace que se acelera la desaparición del patronato como tal aunque como os digo no desaparece formalmente del aparato institucional hasta hasta el 86 y nada con eso acaba aquí os dejo también una foto de un grupo de mujeres que sobre todo en Barcelona se están se están organizando María G. López por ejemplo acaba de publicar un libro que se llama Por Caridad donde también cuenta su historia le están dando muchas vueltas a que es esto del reconocimiento público que es esto del perdón mirando mucho el ejemplo de Irlanda en Irlanda hubo una institución parecida que se llamaba Las Lavanderías de la Magdalena hay una escritora Pilar Iglesias que ha hecho un trabajo muy bonito comparando las dos instituciones y en ese sentido quienes están en estos grupos de supervivientes y represaliadas miran mucho a Irlanda en ese sentido en busca de la reparación del reconocimiento del perdón público luego la duda siempre está de quién vale con que lo pidan las órdenes religiosas quién lo tiene que pedir lo tiene que pedir el Estado lo tienen que pedir las empresas bueno pues probablemente sea un camino complejo porque entre otras cosas en la ley de memoria democrática no se recoge a las víctimas del patronato sí que se apunta que habrá que tener que tener en cuenta que el franquismo también utilizó mecanismos de represión en clave de género pero lo ponen en el preámbulo y ahí se queda la cosa entonces bueno que sepáis y que le pongáis caras a un grupo de mujeres que lo están moviendo fuerte principalmente Madrid Barcelona algo en Andalucía yo creo que aquí todavía tenemos mucho pendiente en este sentido vamos cerrando ¿te parece? ¿quieres añadir? no, no pues yo bueno si una cosa si ahora vais y lo contáis por ahí y alguien te dice yo estuve en el patronato y justo es de alguien que era hablar con una periodista maja y contar su historia acordaros de mí vale que me contacten DMs abiertos mail abierto todo abierto para encontrar tantos testimonios es necesario es necesario que tengamos esa presencia del feminismo en recuperar la memoria de las mujeres y yo quiero decir que hay que reconocer el daño causado recuperar la memoria y reparar y si no es esta ley la próxima será así pues tengo que decir más cosas primero bueno agradecerte otra vez que ha sido muy entrañable el encuentro verdad y lo vamos a recordar con mucho gusto y vamos a leer Picara también y además los números anteriores están todos arriba de la biblioteca o sea que podéis ir haciendo un poco que más cierro con lo del final vale le miro a él loco que es mi maestra de ceremonia pues para finalizar recordar la próxima conferencia de la escuela que esta vez será solo en streaming dentro del espacio de R&D y será el martes 26 de marzo a las seis y media a las 18.30 la conferencia será impartida por Loila Mit Elmami que es abogada canaria de origen saharaui y hablará de la resistencia migrante y antirracista experta en migración y extranjería activista antirracista que en el año 23 fue premiada por el ministerio de igualdad con uno de los reconocimientos que otorga cada año con motivo del día internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres que es el 25 de noviembre esto va a ser el 26 de marzo desde vuestra casa en zapatillas podéis estar y ya en presencial pero también queremos que vengáis aunque sean zapatillas será el 9 de abril y será yo por ellas madre y ellas por mí eso es una canción preciosa de la huelga general bueno pues en este caso la ponencia es la ponencia del feminismo tras las huelgas feministas y la analizarán Justa Montero Corominas que es activista feminista y social Anabel Saez del Pozo integrante de Feminics Talde y Marina Sagastizábal Emilio Luz que es integrante del Virgune feminista y socióloga así que no os perdáis las próximas propuestas que hace la Escuela de Empoderamiento y gracias por estar aquí que ricasco aplausos aplausos que ricasco que ricasco Gracias por ver el video.